... Dentro de la serie de programas que estamos llevando a cabo sobre los teatros públicos, nos corresponde hoy tratar, habíamos visto anteriormente, el teatro de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el Teatro de la Zarzuela, y hoy vamos a tratar de uno de los ejes fundamentales de la vida escénica, no solamente madrileña, sino también estatal, que es el Centro Dramático Nacional. Y para ello tenemos la oportunidad de tener con nosotros a su director, el dramaturgo Ernesto Caballero. Bienvenido, Ernesto, muchas gracias por acogernos en este tan bello teatro. Un placer, muchas gracias. Y si te parece, haré una brevísima presentación de quién es Ernesto Caballero. En primer lugar, yo destacaría su labor como dramaturgo. En segundo lugar, su labor también como director escénico, y ahora también su labor en la gestión. De ahí que yo le preguntaría, en primer lugar, ¿cómo ve el teatro y la función que tiene el teatro en la sociedad actual de la España de hoy? Bueno, pues la respuesta no puede dejar de ser más optimista. El teatro está viviendo un momento de esplendor, de apogeo, sobre todo en cuanto a creatividad, en cuanto a creación escénica y dramática. Y eso se debe, sobre todo y fundamentalmente, a que responde a una demanda. El público demanda, está asistiendo, además es un público cada vez más formado, es un público que aprecia la diversidad de la oferta teatral, ahora mismo el público ya sabe a lo que va, y eso puede tener muchas explicaciones de índole sociológica, a veces se piensa que se dice que las crisis, paradójicamente, incentivan, propician ese encuentro, esa necesidad de hacer sociedad, porque el teatro finalmente es eso, es una experiencia común, colectiva. Y que aún a los dos elementos que decían los latinos, el prodese de lectare, es decir, el divertirse, y el enseñar algo, el ver algo. Ver algo que además no es consabido, el teatro ofrece versiones, relatos, diferentes o insólitos, o no previsibles. Yo creo que ahora hay mucha avidez de esto, de encontrar una aplicación a esta realidad tan compleja y tan convulsa que estamos viviendo, y luego también hay otra cosa, que es lo único que no se puede uno bajar de internet, es decir, el teatro es experiencia, y yo creo que sobre todo entre los más jóvenes que están empezando a apreciar, digo que no hay que contraponer una cosa a la otra, pero después de esa sensación de aislamiento que procura el mundo informático, el mundo digital, el teatro es todo lo contrario, el teatro es espacio, es encuentro, y esto yo creo que se está notando mucho en la asistencia del público. ¿Qué es eso tan reiterativo y tan constante a lo largo de los años de la crisis del teatro? El teatro está en crisis. Bueno, crisis es algo que desestabiliza, viene asociada a la palabra crisis, y el teatro es eso, obviamente, el teatro genera crisis, crisis gozosas, crisis productivas, pero evidentemente nos tiene que mover un poco de nuestro lugar, eso en cuanto a lo artístico, en cuanto a lo industrial, eso siempre ha estado en crisis. Pero realmente el teatro desde una actividad, desde siempre, el suplantar al otro, el contar narraciones a través de otro, ha estado desde el nacimiento de la humanidad, y que ha ido perviviendo, además, con un esplendor estupendísimo a lo largo de la historia. Eso es un gran invento, ese es el momento en el que, además, esto dice que lo inventaron los griegos, por lo menos tal como lo entendemos nosotros en el mundo occidental, y es verdad, desde el momento en que alguien decide observar y colocarse en un lugar desde afuera, extrañarse y ver a dos dialogar, y esto es realmente un gran progreso para la humanidad. Uno de los aspectos que quizá puedan interesar, es ver qué diferencias hay entre la vida escénica proyectada, apoyada por los centros oficiales, es decir, el teatro público, que se llama, del teatro ya privado, o como un elemento empresarial más. Sí. Bueno, son distintos ámbitos, lo que sucede es que la actividad es la misma y es una actividad pública, es decir, que las relaciones entre el teatro privado y el teatro público deben ser fluidas, deben existir vasos comunicantes, pero es cierto que las áreas de actuación son diferentes. En principio, un teatro público debe asumir lo que no puede asumir el teatro privado. ¿Qué es lo que no puede asumir el teatro privado? Pues, fundamentalmente, el gran repertorio, el gran repertorio, en nuestro caso es el gran repertorio contemporáneo, Lorca, Vallín Clá, Maxao, Javier Poncella, Chekhov, Nostoyevsky, etc., es decir, los grandes… ¿Cómo vas a poner un teatro privado, una obra con repertorio de 40? El guionesco, el Valtolbreg, Montenegro, Vallín Clá. No respondo a preguntas impertinentes, señor Abad, con lo que yo le quiero, Tengo los ejemplos. Dígalo el venir a dejarle las vacas paternas. 30 onzas portuguesas. Estás demente. Quiero que tenga usted de mí un buen recuerdo. Desarmado. ¿Va usted a ganarme las 30 portuguesas? Yo se las juego. Claro, todo esto es el sentido que tiene, es la oferta a la ciudadanía, es decir, un teatro de altura, de gran magnitud, que no puede asumir el teatro público. Y, por otro lado, el teatro público también debe asumir riesgos en el sentido de que debe impulsar la dramaturgia o el teatro más reciente, es decir, lo más innovador, voces nuevas. Porque eso tampoco el teatro privado puede arriesgar tanto o no se le puede exigir tanto riesgo. El teatro privado suele ir a grandes obras de fama, digamos, y sobre todo a grandes actores que intervienen. Grandes actores y repartos reducidos. De ahí que, entonces, el teatro público en España, desde el punto de vista organizativo, está bien planificado, puesto que es la Compañía Nacional de Teatro Clásico la que cubre todo ese amplísimo y riquísimo panorama de teatro de nuestro siglo de oro. Incluso está llegando hasta ya el XVIII o XIX. Incluso el XIX. Porque tú dirigiste, por ejemplo, los Ainetes de Ramón de la Cruz. Y la Comedia Nueva, yo dirigí Moratín en... Y la Comedia Nueva, que fue un, digamos, un colazo, porque realmente es uno de los textos fundamentales. Y se hacía décadas, décadas, de que no se representaba. Atesoran tantos males, cuantos en el mundo son. Y hay que el Centro Dramático Nacional se dedique a autores ya del siglo XX. Del XX, el XX y el XXI. Y el XXI. Exacto. Eso es. Y dentro de esta programación, podríamos decir que también habría dos vertientes, ¿no? La de los considerados clásicos, como es el caso de Valle, como es el caso de Lorca. Buero Vallejo. Y Buero Vallejo. Habréis de aprenderos diez canciones. La melodía es sencilla. ¿Quién es el cantor? Al pronto no os distingo. ¿Preguntan por ti? ¿Por mí? ¿Eres tú el que canta? Sí, señor. Es que es algo inocente. Mi nombre es Pajarillo. Pues tú, Pajarillo, aprenderás las canciones de oído. ¿Sabrás? Uy, si no hago otra cosa. Porque también hubo una... Cuando se celebró el centenario de Güero, también hubo una crítica, digamos, que no se atendió a puestas en escena de Güero, que no se ponía de historia de una escalera que se puso... Se puso aquí, sí, sí. Es decir, que los clásicos, ¿no? Pero también vienen las voces nuevas, ¿no? Que eso es lo que es muy importante. El teatro, bueno, ahora hablaremos de las dos salas que tiene y digo el centro dramático. Y eso es una de las cosas que es necesario hacer, ¿no? Que la función pública también proteja, ayude y promueva la creación de voces nuevas. Efectivamente. El centro dramático lleva ya tiempo comprometido con esa circunstancia. Y además, yo quiero destacar el hecho de que en este empeño por dar voz, por impulsar las voces nuevas, sorprende que el gran número de dramaturgas. Diría que esto ha cambiado mucho y también es una seña de nuestro tiempo que afortunadamente, digamos, en el mundo del teatro, todavía queda mucho por hacer, pero empieza en ese sentido a alcanzar esa igualdad que en otros momentos no existía. Floración increíble de voces jóvenes y no tan jóvenes de dramaturgas, ¿no? Efectivamente. A eso nosotros le hemos dedicado un seminario dedicado junto con la Universidad de Toulouse y la Universidad de Gießen de Alemania para ver la proyección que tiene la dramaturgia femenina, de la cual vamos a hablar posteriormente con Laila Ripoll, si te parece. Entonces, el centro tiene dos teatros, digamos, con diversas ramificaciones internas. Por una parte, el teatro María Guerrero, donde estamos, y el otro teatro de Valle en Clam. Este teatro tan bellísimo que fue construido en 1885-86, no me acuerdo muy bien, pero que ha ido teniendo, y además que se llamaba el de la princesa, el teatro de la princesa, y cuando lo compra el marido de María Guerrero, por diversas circunstancias, llega, el nombre lo toma de esa gran actriz, que es María Guerrero. Entonces, en este teatro María Guerrero hay dos espacios escénicos, ¿no? Sí. La sala principal. Sí, aquí donde nos encontramos. Y la de la princesa, retomando el nombre antiguo, ¿no? Exacto. ¿Qué diferencia hay en la programación de una y otra sala? Son dos espacios muy diferentes. Este, efectivamente, en el que estamos, es un teatro que es verdad que en su momento, cuando se construyó, es un gran teatro a la italiana, que se construyó, y cuando se construyó en su momento era un teatro, de estos, podemos llamar, de nueva tendencia, ¿no? Por su construcción, todavía podemos ver... Bueno, este es el gran espacio para los grandes textos del repertorio. El Teatro de la Princesa es un espacio de cámara, es un espacio reducido, es un teatro pequeño, donde programamos, pues, obras que requieren esa intimidad, ese intimismo, repartos más reducidos, y sobre todo, ahora mismo está claramente destinado a esa dramaturgia llamada emergente, o ese teatro de nuevo cuño que está floreciendo con mucha pujanza. Y pasamos al otro espacio escénico, que es el Teatro Valle Inclán, con ese nombre tan... Porque, claro, Valle es el gran dramaturgo que tenemos en este siglo XX, que también hay diversas ramificaciones del Teatro Valle Inclán, con la Sala Francisco Nieva, con la de Mirlo Blanco... Es decir, en primer lugar, ¿qué diferencia hay entre la programación de este, digamos, vetusto en el sentido artístico del María Guerrero con la Sala de la Princesa, con el Valle Inclán y sus atlateres? Bueno, en principio, el espacio del Valle Inclán permite disposiciones que no son a la italiana, no son convencionales. Muchos espectáculos plantean necesidades escénicas que solamente las puede cubrir el Teatro Valle Inclán. Por otro lado, es cierto que tenemos tres salas en el Teatro Valle Inclán, en la Mirlo Blanco, que es un espacio también de cámara, donde solemos llevar a cabo trabajos, sobre todo, de laboratorio. Hemos creado en el Centro Dramático un laboratorio. Y, además, eso es estupendo, porque lleva un nombre, ¿verdad? Sí, el Rivas Sheriff, que fue un gran renovador de la escena. Y, además, considerado uno de los primeros directores, realmente. Efectivamente. En el sentido moderno, Valle Rivas Sheriff fue un pionero. En la Sala de Mirlo Blanco, que inauguró Núria Esper, en su momento, llevamos a cabo este tipo de actividades. Luego tenemos la Sala Francisco Nieva, que es una sala de medio formato, donde generalmente estrenan autores españoles ya con unas trayectorias consolidadas. Y, por otro lado, el espacio, como decían, más polivalente, el espacio más amplio, la Sala Valle Inclán, donde, bueno, pues también llevamos a cabo una programación de teatro de repertorio, a lo mejor, en este sentido, a lo mejor con un componente un poquillo más de riesgo, modernidad, de nuevas tendencias escénicas. Exactamente. Que realmente fue el teatro que hubo, el Olimpia. El Olimpia, efectivamente. Dentro de la estructura interna del Centro Dramático Nacional, más o menos, ¿cuál es el presupuesto que puede tener durante anual este centro? Bueno, es un presupuesto, se puede hacer un monto global, porque es un presupuesto que está muy diversificado, porque existen varias partidas, hay una partida para escenarios, es decir, para exhibir y producir teatro, para mantener la estructura, para mantener los edificios, entonces, que en ese sentido, es difícil cuantificarlo. Podríamos, en global, hablar como de 17 millones de euros, aproximadamente. ¿Y número de personas que trabajan en el centro? Fijas, porque, claro, la contratación es permanente, pero, fíjense, andará por 240, 250. Y que el centro, no solamente produce, que también produce, sino que también invita a compañías foráneas. Voltaire Rousseau, que dirige y protagoniza a Josep María Flotat, y efectivamente es una compañía invitada. Y alguien de talento, que sería la voz, enemigo de los pastores protestantes, y me querría mal. Sí, claro. El círculo se cierra. Y luego, pues, una labor que también a nosotros, desde la universidad, nos interesa mucho, que es las publicaciones. Sí. No, esto es, nosotros estamos muy empeñados. ¿Es un gran proyecto que lleváis a cabo? Sí, tenemos distintas líneas, y una, la hemos titulado Autores en el centro, que son, precisamente, la publicación de los autores que se han puesto en el escenario. Y eso está muy bien. Claro. ¿Y los cuadernos pedagógicos? Los cuadernos pedagógicos es también otra de las joyas de la corona, porque, además, los demandan, cada vez se demandan más, los institutos, los profesores, y son unas publicaciones que llevamos a cabo con cada montaje para explicar un poco, pues, todo el sentido de las obras, de las puestas en escena, etcétera. Y también es muy importante lo que es los encuentros con los espectadores. Sí. Esto es lo que se llaman actividades en mediación, y eso constantemente lo hacemos, no solamente al final de las representaciones, de una manera constante, sino incluso los lunes. tenemos un programa que titulamos Los lunes con voz, que reunimos una serie de expertos especialistas para hablar sobre la temática que suscita la puesta en escena y que en su momento se puede disfrutar en el teatro. De ahí que la labor que se lleva a cabo dentro de este Centro Dramático Nacional es una labor muy importante, no solamente para la vida del teatro, sino para la vida cultural de un país, puesto que los países tienen que cultivar sus elementos inmateriales, como es, en este caso, culturalmente, el teatro, y que sirve, como decía, o decía nuestro querido García Lorca, que el teatro está para hacer llorar y para hacer reír, pero también para cambiar, para que cada uno de nosotros, y la labor que está llevando a cabo este centro, con todas las imperfecciones que pueda haber, como siempre, en cualquier tipo de... pues es muy significativa y queremos darle el realce que merece. De ahí que muchas gracias, Ernesto, por acogernos y por servir para que el teatro sea mejor conocido y mejor amado. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros. Estáis en vuestra casa. Gracias.